hoy vamos a dedicarnos en exclusiva a esta pequeña incubadora para siete huevos de capacidad vamos a analizarla detenidamente vamos a ver tal cual nos llega de fábrica qué temperatura y qué humedad relativa de incubación nos trae y a partir de ahí explicaremos cómo ajustarla en caso de que sea necesario le dedicaremos el tiempo que haga falta y no pararemos hasta decirte cómo calibrarla para obtener esos parámetros perfectos que nos permitan sacarle rendimiento y claro está una vez que lo consigamos la mejor forma de ver si hemos hecho lo correcto es poner la prueba con diferentes incubaciones así que en este mismo vídeo podrás encontrar primero una incubación con siete huevos de gallina donde veremos el rendimiento que somos capaces de sacarle e inmediatamente repetiremos con otra prueba en este caso con siete huevos de codorniz y después de todo esto de nuevo nos centraremos en esta pequeña incubadora y os contaremos las ventajas y también analizaremos los inconvenientes que hemos encontrado durante todo el tiempo que le hemos dedicado la caja y os voy a mostrar la incubadora que vamos a intentar como la otra sacarle el máximo rendimiento abrimos la caja y vemos qué es lo que trae quitamos las protecciones y aquí la tenemos yo creo que desde un principio sabíais a qué incubadora nos referíamos y ya digo vamos a hacerle pues un mapa de temperaturas del interior en este caso mucho más fácil porque es más pequeña vamos a ver en lo que es el panel de mando también más reducido y vamos a ver si somos capaces de sacarle rendimiento a esta mini incubadora aquí la tenéis seguro que navegando por distintas redes sociales páginas de compraventa en fin prácticamente por la red seguro que en algún momento os habéis topado con esta pequeña incubadora nosotros hemos decidido escoger esta pues precisamente por eso porque metiéndonos buscando diferentes modelos esta mini incubadora pues aparecía por todas partes su precio varía varía y mucho dependiendo de dónde la localicemos varía desde aproximadamente 18 euros 16 euros hasta 30 40 euros ya digo dependiendo pues la página el país la forma de envío la rapidez en fin un montón de factores que nos llevan a ese margen tan grande de precio para esta pequeña incubadora y aquí lo que veis esto es lo que trae la incubadora no hay más pequeñita y bueno el cable de corriente la parte de arriba y lo que es la base de la incubadora vale aquí tenemos la bandejita para esos siete huevos o seis huevos que siete porque también mentamos el centro el siete huevos que puede incubar y repito muy simple aparentemente en su manejo si quitamos la bandeja de huevos se nos queda aquí veis la sonda y aquí veis este pequeño hueco que es para el agua para el tema de humedad relativa nosotros pues haremos nuestras comprobaciones haremos nuestras mediciones y veremos qué tal se porta por supuesto siempre antes de pasar a la incubación y aquí tenéis este pequeño agujerito que tiene la tapa para la renovación del aire interior como siempre en estas incubadoras en estos modelos pues evidentemente el plástico es el material que predomina y prácticamente ahí tenemos bastante tiempo adelantado bastante información adelantada en la primera incubadora que probamos para 56 huevos de gallina donde el plástico ya sabemos cómo se comporta cuando la temperatura es fría o cambiante en el sitio donde tengamos nuestra incubadora pues también ella se va a comportar de forma diferente mientras más estable sea la temperatura donde se encuentre mayor rendimiento le podemos sacar y por supuesto también aquí tenemos que venía junto con la incubadora las instrucciones de uso no tiene tampoco mucha historia no tiene muchas instrucciones que podamos decir además en inglés pero bueno yo creo que es bastante intuitivo su uso y su funcionamiento y si enfocamos mucho más de cerca lo que es la pantalla el display pues tampoco tiene mayor historia un botón set donde dejándolo pulsado podremos acceder a los ajustes y el botón de más y menos para ir cambiando sobre todo imagino que ahí podremos retocar la temperatura y no sé si alguna que otra cosa más ya lo veremos al final cuando sacaremos conclusiones de cómo va esta pequeña incubadora después más adelante cuando hayamos medido temperatura cuando hayamos hecho una o varias incubaciones en fin cuando hayamos conocido a fondo esta pequeña incubadora así que ya lo sabéis aquí tenéis a nuestra protagonista de los siguientes vídeos de una incubadora industrial una incubadora comprada pues vamos a comenzar en el vídeo de hoy a conocer un poquito más nuestra incubadora para siete huevos y lo que vamos a hacer es pues añadirle una pequeña cantidad de agua en el apartado que tiene para eso para añadirle el agua para el tema de la humedad relativa y vamos a meter en el interior un termohigrómetro para tener una referencia de qué temperatura que humedad relativa nos trae de casa humedad relativa siempre teniendo en cuenta en la zona en se compre en la que se vaya a utilizar que ya sabéis que la humedad relativa es otro mundo diferente a la temperatura y que incluso en una misma casa poniéndolo en una habitación u otra nos puede variar de ahí la importancia de lo que vamos a hacer con esta pequeña incubadora a partir de este instante el saber cómo nos llega de fábrica qué valores nos marca y si así tal como nos llega es posible incubar o tenemos que hacerle alguna pequeña modificación no creáis que esto es tiempo perdido ni mucho menos tiempo perdido es ponerse a incubar directamente y después de 21 días comprobar que a lo mejor no ha funcionado y lo fácil como siempre en estos casos en la mayoría es echarle la culpa a la protagonista a la incubadora y cambiamos el plano y para que veáis pues tiene esta superficie desde aquí como veis circular completamente hasta este extremo casi al nacimiento del cable que nos sale de la sonda y aquí es donde va el agua no tiene otra parte y hay que tener mucho cuidado a la hora de echarle el agua para que no nos caiga por aquí por esta rendija donde sale el calor y donde la resistencia estará en la parte de abajo ya al final de toda esta serie de vídeos la desmontaremos y veremos qué es lo que nos ofrece el interior de nuestra incubadora este sitio en el que vamos a dejar ubicada nuestra pequeña incubadora pues tiene ahora una temperatura bastante estable estamos en una época del año donde la temperatura interior en las casas es bastante estable y todo esto tiene que ir a favor nuestro no es lo mismo que incubar en otoño e invierno donde ya nos encontramos días con mucho frío e incluso otros días que la temperatura se puede presentar primaveral por eso lo que vamos a hacer es añadirle el agua con mucho cuidado vamos a añadirle el agua en ese espacio que nos trae la incubadora para tal efecto con mucho cuidado por cierto que este botecito es de la incubadora que teníamos en prueba aquí la de 50 y tantos huevos de gallina que tan buen resultado nos dio pero ya digo con mucho cuidado hay que ponerlo en una zona que esté bastante recta para que al inclinarla no caiga agua repito en la parte de abajo que es donde está la resistencia y bueno poco más ya tenemos nuestra incubadora con el agua echada y lo que vamos a hacer ahora es ponerle la bandeja con los huevos por supuesto esto que veis aquí es la sonda le ponemos como digo ahí queda perfectamente la parte de los huevos y en un momento voy por el termohigrómetro que le vamos a colocar aquí está este termohigrómetro que veis aquí pues tiene cable para poner la sonda dentro y dejar el termohigrómetro en la parte de fuera en una incubadora diferente a esta pero hemos anudado el cable para que quede todo compacto y así poder mirar tranquilamente cuanto nos marca pues lo colocamos ahí voy a ponerlo así que se vea lo mejor posible ahí y ahora vamos a cubrir nuestra incubadora con la parte de cristal o de plástico en este caso ahí ya tenemos nuestra incubadora ya lo que vamos a hacer ya que está todo hecho es aplicar corriente y ahí la tenemos aplicar corriente para que veáis la temperatura que tenemos ahora mismo aquí en el interior de casa es lo que está marcando ahora mismo el termómetro de este termostato que trae encendido el piloto de trabajo y poquito a poco debe de ir subiendo la temperatura como podéis comprobar ya digo que en un principio pienso claro está después a lo mejor nos encontramos con otras cosas pienso que por ser una incubadora tan pequeñita en principio no deberíamos de tener problemas con la temperatura otra cosa es la humedad relativa ya que tiene la superficie para agua que habéis visto en todo caso si por casualidad nos dieran mucha humedad relativa podríamos hacer una pequeña división en ese apartado del agua pero el problema que pasa con estas incubadoras evidentemente es que si la retocamos automáticamente perdemos la garantía vale es el problema que tenemos de todas formas esta incubadora no es una incubadora para nada cara es baratita y ya te digo quizás el envío para cualquier reparación o cualquier cosa nos cueste más incluso que la propia incubadora pues ahí la tenemos funcionando vamos a esperar un tiempo prudencial un par de horas o puede quemar para que entre en su funcionamiento normal que se estabilice la temperatura y la humedad y vamos a mirar nuestro termohigrómetro para ver que nos marca como veis ahora mismo la humedad relativa está subiendo rapidísimo evidentemente porque es un habitáculo pequeño y porque la temperatura son ahora mismo pues ahí lo tenéis en pantalla marca 29 con 6 en el termohigrómetro marca 25 con 5 pero porque por lo visto está reaccionando un poquito más tarde el termómetro la medición del termohigrómetro que no el del termostato que va mucho más rápido hay que esperar a que se estabilice y aunque ahora la humedad está subiendo pues tiene que bajar igualmente cuando la temperatura ya está en torno a 37 38 grados centígrados pero lo miraremos dentro de poco aquí en este vídeo nosotros dejaremos pasar al menos dos o tres horas otra toma desde aquí veis ahí hemos metido la sonda está ahí en realidad con el cable para que no ocupe mucho sitio y nuestro termohigrómetro veis poquito a poco va subiendo y vamos a esperar a ver cuando se apaga y se enciende a qué temperatura viene programada de fábrica la humedad ya está disparada en el 73% y puede que suba más porque hasta que no coja esa temperatura y se estabilice pues ya digo que va a seguir subiendo vale ahí está ese ruidito de funcionamiento posiblemente tenga un ventilador pequeñito para que expulse el aire a través de las rejillas que habéis visto y no tiene más historias es muy simple lo que esperamos es ver los parámetros que son ideales y está todo bien pues rápidamente le haremos una o dos pruebas de incubación para ver qué resultado nos da y después de ese par de horas que te anunciaba pues fijaros lo que nos hemos encontrado que toda la parte toda la parte de arriba esa pequeña cupulita de plástico está como veis lo veis no con esa humedad concentrada y lo que nos hace presagiar lo que podéis ver en el termohigrómetro que hemos metido en el interior ahora a ver si se enfoca que tenemos una humedad relativa ahora mismo del 79 por ciento con el habitáculo que trae para agua esta pequeña incubadora casera y es uno de los problemas que nos encontramos con estos pequeños dispositivos que no en todas partes tenemos la misma humedad relativa y si os digo que aquí en nuestra localidad en marchena conseguimos fácilmente el 60 por ciento de humedad es por algo habéis visto pues que le hemos echado prácticamente nada de agua lo que pasa que tiene un habitáculo casi a todo alrededor de la incubadora que con eso hace que se haya disparado es mucha humedad la que tenemos pero por contra fijaros la temperatura está marcando 38 con uno ahí lo tenéis por el residuo de calor porque corta a 38 ahora mismo el led de work no está trabajando veis 38 y tenemos fijaros en el interior 38 con uno o sea que la temperatura está clavada a lo que marca el termostato de esta pequeña incubadora lo que quiere decir que ahora mismo de temperatura marca bastante bien y que en la zona de huevos tenemos pues esa temperatura 38 algo más alguna que otra décima más de los 38 grados centígrados mientras os estoy comentando pues vamos a ver cuando baje de 38 en cuanto se activa de nuevo la fuente de calor la resistencia para tener más datos todavía de esta pequeña incubadora pero a la vez fijaros ahora ha cambiado a 80 el medidor de humedad está en el 80 por ciento mientras estoy hablando con vosotros estoy pensando a ver de qué forma puedo modificar el habitáculo para el agua ese pequeño compartimento para reducir la humedad relativa nada más y nada menos que en un 20 por ciento lo que pasa que también tengo por ahí un termo hidrómetro analógico de aguja que le tengo más confianza todavía si cabe que ese termo hidrómetro digital que está ahora mismo en el interior con la sonda y demás pero estoy en ese dilema ese termo hidrómetro que tiene dentro marca bastante bien es bastante fiable el otro del que os hablo es circular va a caber perfectamente y es de aguja pero marca estupenda mente es un termo hidrómetro que he usado más de una ocasión pero que que tengo de momento ahí apartado quería hacerlo con este porque hay otro que tengo que es cuadrado que no cabe precisamente en esta pequeña incubadora cuadrado un poquito rectangular y si lo pongo aquí en la base de la incubadora pues resulta que la tapadera la tapa no encaja y queda un orificio un hueco entre lo que es la incubadora a la parte de abajo y el habitáculo por todo alrededor entonces esa lectura no es fiable para nada ya veis con lo que nos hemos encontrado voy a cambiar el termo hidrómetro voy a poner el que os digo y dentro de otras dos horas aproximadamente volveremos a sacar nueva lectura si sigue marcando pues demasiada humedad relativa pues habrá que estudiar la posibilidad que es lo que haremos para reducir ese hueco que tiene para el agua esta pequeña incubadora porque yo pienso fijaros ahí en esa toma que en la temperatura no presenta ningún problema marca 38 grados y en el interior tenemos 38 con 1 o sea que una décima de diferencia arriba o abajo una vez que se ha estabilizado porque ya os digo que no todos los termostatos o termómetros digitales marcan con la misma velocidad con la misma rapidez en este caso ahora si está la temperatura estable la humedad también como podéis comprobar y fijaros si está estable y tenemos buena temperatura aquí en el interior que lleva un rato en 38 38 con 1 y sin encenderse porque el botón de work la luz de work está apagada y ahí sigue todavía anclada en los 38 grados centígrados vamos a ver si cuando le coloque el otro termo hidrómetro el analógico pues pillamos alguna transición y vemos que tengo la duda en cuanto salta en qué temperatura se vuelve a conectar de nuevo la fuente de calor este es el termo hidrómetro del que os estoy hablando y una vez que lo he puesto ahí de pie bueno no sé yo si llegará a caber en el interior de la incubadora tumbado que es como interesa para tener otra lectura más del funcionamiento sobre todo de la humedad de la temperatura me he quedado bastante satisfecho de la temperatura me he quedado bastante satisfecho lo que no sé si la humedad es correcta o no por eso para asegurarnos voy a probar con este primero antes que nada voy a probar si cabe y ahora te sigo contando pues después de estar bastante tiempo dándole vueltas y vueltas a ver qué podemos hacer con la humedad relativa se nos ha ocurrido una idea vamos a ver si funciona como llenando el habitáculo que ya veis aquí este hueco que tiene prácticamente esta media circunferencia bueno bastante más de media circunferencia ya lo estáis viendo conseguíamos el 80% hemos puesto aquí una marca y aquí hemos puesto a ver si se ve otra marca con lápiz beige estas dos señales y lo que vamos a hacer lo que pretendemos hacer es lo siguiente hemos cogido esta pistola de silicona en caliente y lo que vamos a hacer es poner pues un pegote de silicona aquí para cortar precisamente aquí lo que es el tema del agua y también aquí vamos a dividirlo en tres partes para que no pase agua de un lado a otro entonces vamos a probar primero cortando aquí y aquí y llenando sólo una parte sea un tercio si no conseguimos la humedad entonces llenamos la segunda parte y ya sabemos que con la tercera pues tenemos el 80 por ciento así que con dos cavidades con dos partes posiblemente estemos dentro de la humedad relativa y esa va a ser la modificación que le vamos a hacer vamos a hacerlo vamos a ver cómo queda aplicamos la silicona para que quede bien sellado para evitar que evidentemente el agua pase de una zona a otra y vamos a ver el resultado que da quitamos el sobrante esperamos a que se seque un poco para que no digamos se estirase como nos ha pasado en la primera bueno no pasa tampoco nada ya sabemos que aquí con el tema de la humedad relativa vamos de sobra y ahora añadimos un poquito más hasta que quede a altura suficiente para que quede totalmente estanco y separado en tres partes vamos añadiendo esperamos a que se seque y repetimos la operación a medida que se vaya secando otro poquito y vamos esperando así una y otra vez hasta que levantemos un muro y separemos en tres el depósito del agua pues aquí tenemos nuestros tres compartimentos llenaremos solo uno de ellos y esperaremos a ver con nuestro termohigrómetro a cuánto se nos va la humedad relativa pues ya está la separación de lo del agua en tres partes y ahora lo que haremos será llenar una de las solas una sola parte de las tres y esperar a ver qué es lo que ocurre con nuestro termohigrómetro metido en el interior lo dejaremos aproximadamente una hora y media o algo así y esperaremos a ver si con uno solo de ellos alcanzamos el 55 60 por ciento ahí está hemos llenado sólo una parte le ponemos su tapa meteremos como hicimos la vez anterior nuestro termohigrómetro lo cerraremos lo cerraremos y ahora pues conectaremos nuestra incubadora para ver qué es lo que nos marca cuando lleve pues ese tiempo no hay que estar seguros de que de que la lectura es correcta y por eso hay que dejarla aproximadamente eso una hora 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 y media para que se estabilice el interior de nuestra pequeña incubadora ojalá con esto tengamos suficiente y ya rápidamente podamos pasar a hacer los experimentos en plena incubación porque si ahora con un solo una sola parte de ese depósito de agua no nos llega pues tendremos que volver a llenar otro y esperar otro tiempo hasta que se estabilice y ver en cuánto se queda la humedad relativa de todas maneras le daré una vuelta de vez en cuando porque tenemos una temperatura bastante alta aquí en el interior unos 24 grados aproximadamente como veis lleva poco tiempo funcionando y está ya en 24 con 6 24 con 7 muy pronto alcanzará esos 38 grados y bueno ya te digo que en poquito tiempo ya la humedad también se empezará a estabilizar como veis ahora mismo el termohigrómetro marca un 56 por ciento de humedad relativa aquí tenemos muy buena humedad relativa para el tema de incubación y yo creo que dentro de poco sacaremos nuestras conclusiones evidentemente la humedad relativa subirá poquito a poco y después pues cuando la temperatura vaya subiendo bajará y ya vemos en cuanto se queda estabilizada son pruebas que hay que hacer es tiempo y hay que controlarse porque imaginaros que os llega una incubadora nueva recién comprada y tenéis ya los huevos esperando para meterlos los primeros que hacemos nos dejamos llevar por las prisas y nos metemos a incubar y precisamente eso es lo que hay que evitar nosotros esta tarde estamos aquí ajustando el tema de la humedad porque ya dijimos que la temperatura va bien y mira esperamos una hora u hora y media y si no va bien tendríamos que esperar otra otra hora hora y media serían aproximadamente en total unas tres horas hasta que estuviéramos seguros de la humedad relativa pero pienso yo creedme no es mejor perder esas tres horas que no son horas perdidas son horas de experimentar con nuestra nueva incubadora o esperaban en una incubación de 21 días y fracasar en esos 21 días después como digo siempre es más fácil echarle la culpa al dispositivo bueno vamos a esperar a ver lo que ocurre en la grabación lo veremos dentro de muy poquito pero ahora algo haré mientras esperando esa hora y media pues volvemos después de bastante tiempo no sé si exactamente una hora y media y volvemos con sorpresa nosotros hemos estado mirando durante todo este lazo de tiempo de vez en cuando la incubadora y ya nos estábamos sorprendiendo pero dijimos vamos a esperar lo que hemos dicho aproximadamente una hora y media más o menos puede que más para que se estabilice del todo y tengamos una lectura que no sea errónea fijaros la condensación que se ha producido y prácticamente por toda la tapa de plástico pero he enfocado esto para que veáis que la humedad sigue en el 70% de humedad relativa y la temperatura no se ve bien ahora porque esa parte que estaba por ahí condensada hace que no se vea la temperatura está en 39 grados o sea un grado de diferencia y eso que yo pensaba yo decía que la primera vez que la pusimos estaba en 38 y que no había problemas pues si lo hay mientras hemos estado mirando la incubadora en todo este tiempo pues he estado dándole vueltas al asunto vueltas y más vueltas y creo que es lo que ha podido pasar pero te cuento ahora mismo lo que tenemos y lo que creo que ha ocurrido desde esta toma se ve mejor ahí tenéis 39 grados de temperatura y la humedad 70 ha cambiado ahora 71 pero fijaros en la temperatura 39 grados centígrados veis 38 nuestro termostato y ahí está 39 vamos a analizar o por lo menos hablar de lo que creemos que ha pasado bueno la hemos destapado y os voy a contar fijaros la vez anterior la sonda no estaba en la misma posición que está ahora si os fijáis pues aquí podemos ver la salida de aire caliente que tiene nuestra incubadora pequeña tendríamos que abrirla que lo dejaremos para lo último pero yo pienso que esta es la salida de aire caliente vale ya cuando veamos el funcionamiento y demás pues ya veremos qué ocurre que dependiendo de la zona donde caiga la sonda nos marcaba 38 pero ahora aquí justo en el centro que es donde tiene la salida de aire caliente nos marca 39 empezamos con ese pequeño problema problema de que está claro que dependiendo de la posición del huevo se va a incubar oa 38 oa 39 grados centígrados entonces ahora lo que hemos pensado es nuestra intención es ajustarla y ponerla en vez de a 38 a 37 porque porque así conseguiremos depende donde caiga el huevo una mínima de 37 y una máxima de 38 o sea vamos a intentar bajarle un grado la temperatura pero lo que todavía nos trae de cabeza es que fijaros después de dividir en tres compartimentos la parte del agua y veis ahí llenar sólo una de las partes pues así todos hemos tenido un 70 por ciento de humedad relativa voy a secar ese compartimento voy a sacarle todo el agua y voy a hacer una prueba sin nada de agua en el interior y eso que he cogido la tapa y he hecho coincidir también lo que es el agujero de renovación del aire justo que cayera encima del habitáculo que tenía el agua para así ver si por ahí se nos escapaba un poquito más de humedad y bajaba pero nada para nada porque no hemos conseguido absolutamente bajar nada si se toca la tapa toda esta parte al ser una incubadora pequeña hace que esté bastante bastante caliente por lo tanto este agua está sometida a una temperatura que hace que la evaporación sea mayor vale entonces teniendo en cuenta todo esto que estamos diciendo voy a hacer otro experimento como te digo bajar por lo pronto un grado la temperatura al termostato y el otro pues cogeré un trapo una servilleta y quitaré toda el agua voy a dejar completamente seca la incubadora y vamos a ver lo que ocurre vamos con otros intentos y que la moral no decaiga hemos hecho lo que os estaba diciendo hemos cogido una balleta de cocina y hemos quitado el agua hemos dejado pues ya sin nada de agua el interior de nuestra incubadora ahora mismo no hace caso de lo que marca porque la acabamos de tapar nuevamente y hemos cogido hemos dejado pulsado el botón set automáticamente se ha encendido el pilotito de ser y con el botón pulsado hemos tocado hacia abajo y le hemos quitado un grado efectivamente estaba ajustada en 38 y la hemos dejado en 37 grados centígrados es tenemos que decirlo decimal se baja décima a décima según esta teoría en el interior pues tenemos que tener en la zona donde esté la salida de aire caliente la temperatura más alta si hay un huevo que está por ejemplo el del centro que recibe directamente el aire caliente que viene de la parte de abajo supuestamente es el que a más alta temperatura va a estar vale los de alrededor pues supuestamente también estarán sobre un grado menos entonces repito nuestra intención es incubar de 37 a 38 grados centígrados vale esa es nuestra intención que ocurre pues que aunque la incubadora llegue al momento en que actúe en los 38 ya sabéis que será un grado menos vale es la calibración que le hemos hecho de emergencia para intentar corregir el tema de la humedad relativa y de paso también ese grado de más que teníamos con la temperatura no preocuparos porque ya al final cuando incubemos vemos cómo funciona cómo se comporta y demás pues al final explicaremos ese proceso de poder de poder variar la temperatura programada por mediación por mediación del botón set el más y el menos que tenéis ahí en el display no tienen mayor historia simplemente dejando pulsado set damos hacia arriba o hacia abajo y la dejamos programada como hemos hecho nosotros en 37 también hay que tener en cuenta el residuo de calor en este dispositivo y demás pero en fin son cosas que de las que ya hemos hablado vamos a esperar vamos a darle tiempo y vamos a ver lo que ocurre de momento pues fijaros la humedad se ha estabilizado en el 75% pero cuando se estabilice la temperatura y evidentemente está un poquito húmedo todavía el habitáculo cuando se termine de evaporar el agua que tiene en el interior imaginamos que bajará lo que no sabemos es hasta cuánto por eso esperamos y dentro de un ratito aquí en el vídeo y por lo menos un par de horas aquí en tiempo real pues ya veremos si con este ajuste se queda ya en unos márgenes correctos para la incubación y nos ponemos manos a la obra volvemos después del tiempo aproximadamente que te comentamos y fijaros qué maravilla os cuento lo que hemos hecho durante todo este tiempo le quitamos un grado y resulta que que no nos gustó no fue matemático lo que ocurrió sino que bajó un poquito más y la media se nos quedaba en algo menos de 37 ya después en algunos puntos tenía poco más de 37 entonces decidimos subirlo a 37 grados y medio nuestra incubadora y fijaros qué poca diferencia ahora mismo tiene 37 con 3 pero son los cambios que que tarda más el termohigrómetro que tengo dentro que no la rapidez que consigue en grados enmarcarlo el termostato ya veis que la diferencia es mínima y entre el encendido y apagado de la fuente de calor pues hay veces que coinciden pero eso es por lo rápido en marcar la temperatura de un termómetro y el otro pero lo que quiero que miréis es en cuánto se ha quedado la humedad relativa sin nada de agua se nos ha quedado en el 58 por ciento como veis aquí tiene todavía un poquito de condensación ya poquita veis que ya la condensación que había por toda la etapa pues se ha ido perdiendo y puede que incluso cuando se vaya este poquito que queda aquí que en poquísimo oa lo mejor que el habitáculo donde teníamos el agua a lo mejor puede estar un poquito mojado que no creo es que no lo quiero abrir porque entonces en este tipo de incubadora la humedad se va totalmente y la temperatura después cae en picados más rápido todavía si cabe no pero fijaros los datos fijaros qué datos tenemos ahora en esta pequeña incubadora 37 con 4 y 37 con 5 que marca el termostato y ya digo que durante la mayor parte del tiempo coinciden entre la subida y la bajada que coincide con el apagado o encendido de la fuente de calor vale que no es demasiado importante con todo esto pienso que ya tenemos la incubadora preparada para hacerle la prueba real de incubación pero con todo esto quiero que seáis conscientes que os deis cuenta de todo lo que le hemos tenido que hacer a esta pequeña incubadora de lo que hemos experimentado de los errores que hemos cometido como por ejemplo el dividir en tres compartimentos en la parte que traía para el agua para la humedad relativa pero no creáis que todo ha sido un error porque fijaros lo de antes también nos ha servido y nos ha servido porque si ahora mismo sin nada de agua tenemos el 58% si después necesitamos más humedad los tres últimos días ya sabemos que echando una poquita de agua en uno de los habitáculos podremos tener un 70 71% de humedad relativa que nos va a venir bien para los últimos días de incubación vale de todas formas también os comento que una incubadora sin agua se hace estrictamente necesario tener el termohigrómetro dentro por lo menos la parte de hidrómetro para qué en algún cambio que se pueda producir no nos quedemos con una humedad relativa baja vale es muy importante importantísimo por lo tanto cuando pasemos a la incubación ya buscaré la forma de tener metido el termohigrómetro en el interior porque así todo quiero saber la humedad relativa vale eso ya nos comeremos la cabeza para ver cómo lo hacemos pero yo creo que hemos dado un gran paso y fijaros los parámetros que tenemos ahora mismo 58% de humedad relativa y 37 con 3 de temperatura yo creo que nos podemos dar por satisfechos y nada a probarla pero eso ya será en otro tiempo después de todas las pruebas que hacíamos a nuestra incubadora esta incubadora para siete huevos y después de todos los problemillas entre comillas de humedad y temperatura hasta hacernos con esos parámetros para digamos empezar una incubación pues precisamente eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy vamos a comenzar ya con la incubación de siete huevos de gallina los parámetros han estado muy bien después de hacer esas pruebas esos experimentos volvimos a ponerlas y a dejarlas funcionando cierto tiempo para asegurarnos y los parámetros estaban estables en los mismos parámetros que pudimos comprobar en la vez anterior o sea que todo está en condiciones para probarla ya sobre el terreno siete huevos que os voy a mostrar van a ser los que vamos a incubar estos son los candidatos estos huevos son los que vamos a meter en nuestra pequeña incubadora hemos tenido que hacer una selección después de tener más huevos diferentes pero nos hemos encontrado con que si los huevos son un poquito más grandes de lo habitual no caben en la incubadora veréis ahora os lo explico a medida que los vamos metiendo en el interior vamos a comenzar ahora si quitamos la tapa la verdad es que para ser una incubadora pequeñita es la verdad es que el ventilador hace hace ruido no cogemos los huevos y vamos a ir colocándolos uno a uno con la punta hacia abajo en los diferentes compartimentos vale con cuidadito ya sabéis siete huevos de capacidad tiene nuestra incubadora no vamos a ir metiendo con mucho cuidado punta hacia abajo ahí y el último aquí lo tenemos los siete huevos vale veis la tapa cierra perfectamente y ahí la tenemos ya nuestra pequeña incubadora no ahora te quiero contar otra cosita que nos ha pasado y que después cuando hagamos resumen después de la incubación de ver cómo se comporta los pros y los contras de este pequeño dispositivo ya por lo pronto hemos conseguido mejorar lo que son los parámetros de incubación que ya viste cómo venían no eran del todo correcto pero te quiero contar ahora otra cosa pues desde aquí se va a ver mejor aquí tenemos nuestra incubadora le quitamos la tapa y fijaros los huevos lo justo que caben son huevos no muy grandes quizás que el mayor sea este que está aquí quizás que sea el mayor de los que hay los demás son los demás son más bien picudos o si son redonditos son más pequeñitos porque porque nos encontramos con la sorpresa de que si poníamos huevos medianitos grandes pues resulta que que habían ajustado pero a la hora de poner la tapa no cerraba del todo se quedaba así un poquito abierta porque chocaba con todos los laterales de los huevos que pasa que si forzamos un poquito pues corremos el riesgo de romper algunos de los huevos así que imaginaros si queremos incubar una especie que sea un poquito más grande sería prácticamente imposible porque no cabrían o tendríamos que reducir un poquito más la capacidad de la incubadora para que pudieran caber sin ningún problema dicho esto ya después más detenidamente hablaremos en los pros y los contras ya al final de todo cuando tengamos más datos para sacar conclusiones de momento comenzamos ya la incubación vamos a ver cómo se nos da de todas formas quiero recordaros que tendremos que vigilar muy de cerca el tema de la humedad relativa porque nos daba la humedad relativa casi el 60% sin nada de agua voy a buscar por ahí porque tengo este termohigrómetro con cable y sonda exterior que es más aparatoso voy a mirar si tengo por ahí algún dispositivo de estos pero que hay que meterlo dentro y no tiene cable que tiene la sonda interior incorporada y ponérselo justo encima de los huevos para tener referencia en cada momento me interesa sobre todo la humedad relativa que no cambie al no tener agua no me fío no vaya a ser que por un cambio nos demos cuenta tarde y esté la humedad muy muy baja para la incubación y echemos a perder la apuesta porque lo que pretendemos es que nosotros dentro de lo que nos toca no cometer ningún fallo para ver realmente cómo funciona la incubadora no intentar no cometer ningún error para así saber qué tal va la incubadora vale si hay algún fallo que sea del aparato también quiero deciros que el volteo es un volteo manual nosotros cogeremos y simplemente moveremos la superficie de huevos así tres veces al día intentaremos que sean tres cuatro veces las que podamos y ese será el volteo no necesita más simplemente con que haya movimiento durante unos segundos es más que suficiente y con esto que acabáis de ver pues yo creo que será también más que suficiente no vamos a los huevos y vamos a darle la vuelta totalmente ni nada de eso abrirla rápidamente hacerle ese movimiento dos o tres veces al día según el tiempo nos lo permita y ya está tiraremos adelante vamos a ver cómo nos funciona esta incubadora para siete huevos en este caso siete huevos de gallina ya por completar la información de este vídeo fijaros hemos encontrado este termohigrómetro lo acabamos de meter no fijaros mucho en los datos que tiene ya cuando en el siguiente vídeo veamos a mitad de la incubación cómo va y podamos contarte algunas cosas ya veremos los parámetros que nos marca como veis está ya establecida en 37 con 6 con el residuo de calor de esa décima porque estaba programada a 37 y medio y como veis aquí la temperatura está ahora mismo en 24 con 3 tiene que ir subiendo y esperemos que la humedad relativa pues varíe poco del 60 del 60 por ciento que va marcando no es normal que hasta que no se establezca un poquito pues varíen los parámetros por supuesto la temperatura va a ir subiendo poquito a poco ahí lo podéis comprobar que ya está casi en 25 en nada va a saltar a 25 y la humedad relativa pues estaba en 60 se ha puesto en 61 pero yo creo que a medida que vaya subiendo la temperatura pues irá bajando un poquito vamos a ver en lo que se nos queda de ahí la importancia lo que siempre os digo que me gusta incubar con una referencia en el interior no solo mirando qué es lo que te marca el termostato vale porque no puede estar fallando y engañándonos a la vez de qué es lo que ocurre en el interior por eso otra medida independiente al termostato y así de fácil simplemente ponérselo ahí y ya sabremos dentro de poco cómo va en el siguiente vídeo a mitad de la incubación donde también haremos una ovoscopia a estos huevos que estamos incubando llega la hora de hacer un poco balance de cómo va esta incubación de huevo de gallina y bueno estamos un poquito más de la mitad de la incubación y tenemos que decir que por el momento pues la incubación va completamente normal aparentemente normal hace un poquito pues le he dado la vuelta a los huevos he girado los huevos de la forma que ya sabéis cogiendo por el asa y moviendo desplazando un poco la bandeja estamos dándole hay días que dos porque tenemos menos tiempo y otros días cuatro volteos diarios según nos va pillando nuestras cosas cotidianas y la temperatura está en torno a los 37 y medio y la humedad relativa está en el 60 por ciento vale los parámetros están siendo de momento correctos simplemente que al estar el termo higrómetro aquí en la parte de arriba del todo la temperatura que marca es un poco inferior no es lo mismo por ejemplo que a mitad de los huevos o en la base cuando hacíamos las mediciones y yo calculo que aquí arriba tendrá unos 37 sobre 37 medio y un poquito más alguna décima en la base del huevo y tener en cuenta que la punta está un poquito más baja en la parte más baja de más pegadas quiero decir a la fuente de calor que tiene nuestra pequeña incubadora así que yo creo que está bien que es una temperatura compatible con intentar tener buenos resultados y por supuesto lo que más pendiente nos tiene en estos días y está clavada en el 60 por ciento ya después cuando estemos en la recta final de la incubación pues le echaremos agua en uno de los compartimentos como visteis en vídeos anteriores con eso se irá en torno al 70 por ciento que estará bien para esos últimos días donde hay que subir un poquito más la humedad para facilitar la salida de los pollitos si se llegaran a producir de todas formas lo que vamos a hacer en este vídeo dentro de poco no te lo pierdas es una ovoscopia a cada uno de los siete huevos que forman parte de este proyecto de este experimento como los quieras llamar de momento positivo la cosa va bien este pequeño artefacto se está aportando bastante bien y pensamos que todo está siendo correcto en lo que a los parámetros se refiere por lo menos y esperemos que no pase nada en los días que nos queda que sean ajenos a lo que es el propio funcionamiento de la incubadora que no hay de al traste con todo lo que llevamos grabado hasta el momento vamos a echar un vistazo al termohigrómetro para que lo veáis desde arriba más de cerca y podáis comprobar que la humedad de momento está siendo correcta aquí se ve la temperatura todavía está subiendo porque ya digo la hemos abierto hemos aprovechado hace poco para para girar los huevos desde este hasta un desplazamiento y ya está pero ahí tenéis lo que os digo la humedad relativa pues varía entre el 59 61 por ciento normalmente en el 60 por ciento hasta lo que llevamos de incubación está bastante bien por ahora seguimos en marcha no nos está dando ningún problema y bueno simplemente comentaros que el volteo muchos de vosotros preguntáis que si tiene que estar mucho tiempo que si para acá que si para allá el volteo vamos a abrirlo simplemente con este pequeño desplazamiento que hacemos es suficiente vale es más que suficiente lo que ocurre es que nosotros cuando a nuestra incubadora le hicimos la pequeña modificación que veis ahí de la silicona cuando le hicimos esa pequeña modificación pues esta bandeja por debajo trae una especie de topes que hace que choque con este montículo de silicona por lo tanto no gira completamente tiene un desplazamiento veis cuando hace se queda ahí o se queda y no gira más pero que es suficiente simplemente que haya un poco de movimiento para que los huevos se vayan girando vale que con eso es más que suficiente veis ya está bajando la temperatura más lentamente pero la humedad relativa en cuanto hemos quitado la tapadera está bajando se la ponemos rápidamente ahí está bien encajada y seguimos adelante con nuestro proceso de incubación y viendo que está todo perfectamente en vosotros lo vais a ver ahora nosotros antes de grabar a esta parte ya con la incubadora con los huevos nuevamente puestos pues lo que hemos hecho que uno a uno le hemos hecho la ovoscopia para salir de dudas hemos cogido los huevos le hemos hecho con mucho cuidado la ovoscopia uno a uno los hemos ido colocando de nuevo en su sitio y nada eso es lo que os vamos a mostrar a continuación para salir de dudas de cómo va la incubación pues la ovoscopia repito por llamarme pesado si queréis qué una ovoscopia vaya bien que vaya viendo formación en el interior no nos asegura un 100% de éxito vale porque todavía pueden pasar muchas cosas a medida que van avanzando los días que nos quedan de incubación vale de daros cuenta que si hay algún problemilla se va acentuando mucho más a medida que vamos avanzando en el tiempo por eso a lo mejor ahora que estamos un poquito más de la mitad van arrastrando un pequeño problema de a lo mejor baja temperatura y un retraso o mucha humedad o un exceso de calor en fin unas cuestiones que harán que a medida que vaya avanzando la formación pues el pollito lo vaya notando mucho más y termine por no salir o por no formarse o no salir en condiciones vale ahora bien que mala señal por supuesto no hay si no hay formación no hay historia si hay formación malo malo del todo no es no es lo importante de todo esto que te estamos contando no pasa nada por destapar la incubadora durante algún tiempo el tiempo que estemos haciendo la ovoscopia que muchas veces incluso las gallinas cuando están incubando se levantan para comer o por cualquier motivo y no pasa nada o hay apagón de luz que si no es muy duradero en el tiempo terminan saliendo y si es muy largo el apagón de horas y horas pues incluso pueden salir aunque con retraso ese retraso que llevan añadido por la falta de calor o sea que muchos me decís es que hacer una ovoscopia a todos los huevos con todo el tiempo fuera del calor con la incubadora destapada pues siempre es bueno recalcarlo para que lo sepáis vamos con la ovoscopia y vamos a ver cómo va nuestra incubadora pequeñita y Gracias por ver el video. 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 Y buena prueba de ello, de que los parámetros de momento van correctamente, son estas bonitas imágenes del embrión moviéndose en el interior del huevo. Imágenes que se ven con toda claridad. No os perdáis el próximo video para conocer el desenlace, para ver cómo se porta en el resto de la incubación esta pequeña incubadora para siete huevos. Música Fijaros cómo nos hemos encontrado nuestra pequeña incubadora de siete huevos de capacidad. Hay pollitos dentro, parece que dos, pero como podéis ver muy poco espacio en el interior. Hemos tenido que sacar los dos cascarones que había dentro, pero todo es un caos por el tamaño que tiene nuestra pequeña incubadora. He dejado los pollitos dentro el tiempo justo para que podáis ver que han salido dos pollitos. Vamos a quitarlos rápidamente y los vamos a meter en la criadora, también con su calor, con su bombilla. Porque la verdad es que el espacio reducido de esta incubadora hace que prácticamente, pues bueno, no sea posible tanta maniobra en el interior. Y ahora, por supuesto, también vamos a ver cómo están el resto de huevos. Fijaros que dos pollitos, pero ya digo, por cuestión de espacio prácticamente no hay un resquicio para nada. Y si vemos el resto de huevos, pues fijaros, aquí hay uno que está picado. Este del centro, ahí lo podéis comprobar, también está picado. Este ya no tiene de momento ninguna señal, igual que este. Y este otro, aquí también aparece, aquí se ve mejor, también aparece picado. Vamos a ponerlos así, más espaciados, para que de producirse algún que otro nacimiento, pues tengan ese espacio tan necesario. Vamos a limpiar ahora la parte de la tapa de cristal, que estaba totalmente empañada, para que si se produce algún otro nacimiento, va evolucionando, pues nos permita ver, evidentemente, cómo va desarrollándose. Ahora sí se ve mejor, queda limpio otra vez. Y esperemos que no ocurra lo mismo, que tardemos un poco y se empañe todo, todo el interior. Durante varias horas estuvimos vigilando estos tres huevos que estaban picados para ver si podíamos grabar el máximo tiempo posible, para ver si podíamos pillarlos en ese momento donde ya se decidieran a picar alrededor del huevo para poder salir. Y así estuvimos, y estuvimos un montón de tiempo, la verdad que se lo pensaron muchísimo, y pillamos saliendo este, uno de los del huevo blanco del cascarón. Teníamos que estar muy pendientes, porque como habéis visto en esos dos primeros pollitos que salieron, el espacio es muy reducido y la verdad hay que estar atentos para que estén en la incubadora el menor tiempo posible. Ya no solo para que no molesten a los otros huevos, a los otros pollitos que también están haciendo su trabajo de salir al exterior, sino también para que le caiga la menor suciedad posible a esta incubadora, sobre todo a la parte de abajo que es donde están los componentes, como por ejemplo, ventilador, resistencia y sonda. Pues ahí está, le ha costado, pero al final tenemos otro nacimiento más en el interior de nuestra pequeñísima incubadora para 7 huevos de capacidad. Ahí está de nuevo el cristal empañándose, ya he perdido la cuenta de las veces que lo hemos tenido que limpiar, pero con mucho gusto, porque si es para cosas como estas, pues la verdad es que no importa. Ahí lo tenemos, cogiendo fuerzas poco a poco, quedan tres huevos todavía en el interior, ya vamos viendo cómo se va desarrollando. De momento parece que los dos de atrás no tienen intención de salir, pero este vamos a esperarlo porque yo creo que dentro de unas horas pues saldrá adelante. De momento no está mal, van cuatro pollitos, ese que está picado y los dos que quedan pendientes. Y lo cierto es que este último huevo que quedaba picado, se lo pensó y mucho, porque le dimos bastantes vueltas a lo largo del tiempo que estuvimos con la incubadora y se lo pensó, se lo pensó, picó lo que veis, una apertura bastante grande, pero después hasta que echó a andar otra vez de nuevo picando alrededor, pasaron la verdad algunas horas. Pero así y todo, después de esas horas, cuando ya estábamos casi pensando ayudarlo, pasó esto. Y mira que hemos tardado poco tiempo en dar una vuelta de nuevo y cuando hemos llegado pues el tiempo justo para limpiar otra vez el cristal o mejor dicho el plástico de la tapa para poder ver algo en el interior, porque podéis comprobar que estamos grabando, lo he limpiado ahora mismo y ya se está poniendo otra vez empañado. Pero ahí lo tenéis, el pollito que quedaba pendiente por salir, ahí está, completamente extenuado, llevará pocos segundos fuera y yo pienso que los dos huevos de atrás pues ya prácticamente no van a salir porque este último ya ha tardado, imaginamos que los otros dos, bueno, ya los romperemos y ya os diremos cuál ha sido el resultado, qué es lo que había en el interior, si había algo o no, para completar mucho más todavía esta información que hemos conseguido sacar de esta pequeña incubadora para siete huevos de capacidad. Como pudisteis ver en las ovoscopias que hicimos, todos los huevos tenían formación y todos los embriones estaban vivos porque todos estaban en movimiento. De todas maneras, rompimos los huevos, los pollitos de esos dos huevos estaban formados en el interior, pero sin vida, son cosas que suelen ocurrir. De todas maneras, es el primer contacto directo con una incubación que tenemos con esta pequeña incubadora y todavía para tener más datos, antes de sacar conclusiones en un vídeo final, con los pros y los contras de esta incubadora, para intentar seguir sacándole mejor resultado todavía, porque todavía tenemos capacidad de mejora, vamos a hacer otra incubación que ya te contaremos igualmente más adelante. Posiblemente incubemos huevos de codorniz para tener más datos y, repito, para así poder informaros mucho mejor. De todas maneras, no nos podemos quejar, de siete huevos, cinco pollitos han salido adelante. Aquí tenemos en un primer plano a nuestra incubadora para siete huevos, que de nuevo vuelve a ser protagonista porque hemos tenido la oportunidad de recoger unos huevos de codorniz y vamos a hacerle una segunda prueba de incubación. Vamos a incubar siete huevos de codorniz para así tener más información todavía, si cabe, de cómo funciona nuestra pequeña incubadora ahora con otra especie diferente. Una especie que se incuba muy bien, son menos días y que da menos problemas ante variaciones de temperatura y humedad. Así que nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar una nueva incubación. Aquí están estos siete huevos de codorniz que nos van a servir para hacer un nuevo seguimiento a nuestra incubadora. Siete huevos, vamos a hacer ya lo que es el inicio de la incubación. Veremos a mitad de la incubación cómo marchan los parámetros, cómo ha ido nuestra incubadora. Haremos alguna que otra ovoscopia, tened en cuenta que en los huevos de codorniz es más complicado, sobre todo cuando ya está avanzada la incubación. Y después, pues, lo que nos interesa es el desenlace de esta incubación con esta nueva especie. Vamos a ir colocando los huevos en el interior de la incubadora. Ahora sí que no tenemos ningún problema de espacio con esta especie porque los huevos son muy pequeños y no va a presentar mayor problema, ¿no? Los parámetros, pues, los parámetros iguales. No hemos tocado la incubadora para nada porque los huevos de codorniz se incuban perfectamente con los mismos parámetros de incubación que los de gallina, ¿vale? Simplemente que son menos días de incubación esa ventaja que tenemos, ¿vale? Aquí están los huevos. De todas maneras, también comentaros que en este caso podríamos incluso meter más huevos porque, fijaros, en estos orificios que tiene por aquí, pues, podemos colocar perfectamente más huevos o incluso aquí entremedio, ¿vale? Podemos colocar y hacer que en vez de siete tengamos capacidad para muchos más. Lo que sí hay que intentar, si queremos dar más capacidad a nuestra incubadora, es no tapar todos los orificios para que el aire caliente pueda fluir bastante bien a la parte de arriba cuando pongamos lo que es la tapa a nuestra incubadora, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. No podemos poner todo esto repleto y no dejar salir el aire hacia arriba, ¿no? Pero que podemos meter tranquilamente unos cuatro o cinco huevos más o casi llegar a la docena de huevos para incubar en esta pequeña incubadora, hablando de este tipo, ¿no? De huevos de codorniz. Vamos a colocar nuestro termohigrómetro en el interior. No vamos a ponerle agua para nada y vamos a ver qué tal se comporta en esta nueva incubación. Fijaros en esta toma desde aquí arriba, ya no la voy a abrir más, cómo se ve que tiene espacio perfectamente para meterle cuatro o cinco huevos más. Repito, sin tapar todos esos huecos que tiene esa bandeja giratoria y impedir totalmente el paso de aire caliente hacia arriba. Se trata de que podamos aprovecharla un poquito más, pero no echarla a perder por querer meter más huevos de la cuenta, ¿vale? Yo creo que con eso queda claro. Pues con esto, este es el principio, vamos a volver a grabar. Vosotros lo veréis dentro de poco aquí en este vídeo, a mitad aproximadamente de la incubación. Veremos cómo ha ido en esos días. Intentaremos hacer ovoscopia algunos de los huevos y prácticamente al final del vídeo, no te lo pierdas, veremos el desenlace de la incubación que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Y mucho más en este modelo de incubadora para siete huevos porque completaremos la información ya junto con los datos de la anterior incubación de siete huevos de gallina. Aquí sigue nuestra pequeña incubadora para siete huevos en acción con la incubación de huevos de codorniz y hemos aprovechado ahora que hemos girado los huevos y hemos hecho alguna ovoscopia para hacer esta grabación. Ahí tenéis el termohigrómetro en el interior. Ahora mismo marca un 45% de humedad relativa y un 35,6 de temperatura. Ya poquito a poco se irá estableciendo. Pero simplemente grabar este vídeo, por supuesto, al final, a ver esas ovoscopias que hemos hecho a solo unos pocos como muestra de estos huevos de codorniz, no a todos por cuestión de tiempo. Y simplemente eso, informaros que los parámetros continúan bien, que nuestra pequeña incubadora se está portando de maravilla y vamos a ver lo que ocurre ya con todo el proceso que nos queda por delante en esta nueva prueba de incubación, nueva prueba a esta incubadora para siete huevos. Ya dentro de poco, pues estaremos en el final de la incubación y ya veremos cómo se porta con estos siete huevos de codorniz. Volvemos dentro de unos segundos, aquí en el vídeo, por supuesto, ya nosotros para grabar, pues dentro de unos pocos días, ya cuando se cumpla el final de la incubación. Y hemos seleccionado un par de ovoscopias a dos huevos, los más claritos que hemos visto para que se viera lo mejor posible. Yo creo que se puede apreciar perfectamente el movimiento del embrión en el interior del huevo. La verdad es que se ve muy bien, tanto esta como la que viene a continuación. Es buena señal, es señal de que se está produciendo esa formación del pollito. Vamos a ver lo que ocurre, no solo con el resto del huevo, sino también con el resto de días que nos quedan algo más de la mitad para ver el resultado de incubación de estos siete huevos de codorniz. Ya digo que, como veis en la imagen, el embrión se ve moverse perfectamente. En este se ve, no igual que en el primero, también se aprecia bastante bien. Y lo importante es eso. Más allá de que pueda quedar la imagen más bonita o no, que ojalá tuviéramos medios para que se viera mejor si cabe todavía, lo importante es que queríamos saber si hay formación, si la incubación va bien. Y de momento, lo importante es que parece que sí. Y aquí estamos con nuestra pequeña incubadora para capacidad de siete huevos y se empiezan a ver en esta recta final algunos huevos picados ya en el interior. No todavía es pronto, pero por lo menos es buena señal. Creo que hay un par de ellos, el del centro y este que tenemos aquí más cerquita. Lo veis ahí, a ver si no se desenfoca aquí ahora. Dos huevos que parece ser están ya picados. Vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas y esperemos que esto sea el comienzo de un buen resultado con esta pequeña incubadora para siete huevos de capacidad. Y era de esperar que, si prácticamente toda la incubación ha ido bien, referente a temperatura y humedad relativa. Y los huevos, la verdad es que los hemos cuidado desde la semana en que empezamos a recogerlos hasta el momento de la puesta, pues aparecieran ya estas primeras imágenes. Aquí podemos ver ya el primero de los pollitos y a medida que iban avanzando, iban pasando las horas, pues ya también podíamos ver en el interior de nuestra incubadora que había más huevos picados. Nos encontrábamos también con el mismo problema que cuando hicimos la incubación de huevos de gallina, que al poco tiempo de nacer un pollito, pues el cristal, la tapa, el plástico en este caso, se empañaba y cada vez que nos poníamos a grabar teníamos que limpiarlo antes, como está ahora, para que se viera el interior. Y fijaros, este no lo hemos pillado naciendo, pero casi, casi en el momento en que ya tiene casi toda la circunferencia hecha alrededor y ya está empezando a asomar eso que veis, un ala de sacodorniz. A estas alturas del vídeo, ya te puedo decir que hemos puesto tan solo dos ovoscopias, pero que vimos muy buenas señales en la ovoscopia que realizamos a todos los huevos, porque se apreció movimiento en casi todos los huevos. En casi todos había formación. Y eso que el huevo de codorniz cuesta, por esas manchas que tiene y por el color de la cáscara, un poquito más, un poquito más verlo con claridad. Hay que verlo, sobre todo, en la primera semana, siete u ocho días es cuando se aprecia muy bien el embrión moviéndose en el interior. Si esperamos más, teniendo en cuenta que la incubación de esta especie de codorniz ponedora dura alrededor de 18, 17, si ponemos la temperatura a 38 grados aproximadamente, pues a medida que ya van avanzando los días a partir del décimo, pues ya se oscurece demasiado como para ver movimiento, como yo creo que hemos visto en condiciones en las dos ovoscopias que pusimos anteriormente. La verdad es que cada vez que hacemos una incubación, una nos pilla con más tiempo, otra con algo menos, pero no paramos de darle vueltas para intentar ofrecerte las mejores imágenes y el mejor seguimiento posible a estas incubaciones que estamos realizando. ahora detenidamente con esta incubadora de siete huevos de capacidad. Y fijaros lo que os digo, cómo se ve enseguida la tapa de plástico totalmente empañada en cuanto la dejamos un tiempo y volvemos a mirar para seguir grabando. Lo ideal sería sacar los pollitos a medida que van naciendo, pero por cuestión estética, por que quede mejor en el vídeo, pues estamos dejando los pollitos para ver si a lo largo de las distintas grabaciones van saliendo en el menor plazo de tiempo posible todos y así tenemos esa estampa, esa fotografía de todos los pollitos que han nacido juntos en el interior de la incubadora. No es lo ideal porque los excrementos y todo lo demás van a parar a la parte de abajo. Estuvimos muy contentos cuando la probamos con esos siete huevos de gallina y mucho más estamos saliendo cuando hemos ido viendo a lo largo del tiempo pues los resultados que se iban produciendo en nuestra pequeña incubadora. No solo con los pollitos que nos encontrábamos fuera sino también cuando veíamos otro huevo picado y ya a fuerza de mirar y mirar pues íbamos viendo como esos pequeños iban haciendo su trabajo e iban terminando de picar la cáscara alrededor del huevo. Ya digo que lo importante en estas pruebas que hacemos a este tipo de incubadora lo importante lo principal es intentar meter huevos con la máxima calidad posible para que así si tenemos algún problema con alguno de los huevos no podemos achacárselo a error de la incubadora. Si evidentemente tenemos que tener en cuenta que es casi imposible de conseguir un 100% de efectividad en lo que a fertilidad se refiere aunque con poca cantidad cabe esa posibilidad pues tenemos que buscar huevos con garantías huevos que hayamos cuidado con mucho mimo la semana antes de pasar al proceso de incubación para así tener una idea clara de si ha fallado o ha funcionado bien la incubadora la parte que le toca a este dispositivo. Al final después de esperar y esperar tan solo quedó este solitario huevo que veis aquí en la incubadora después de haber sacado ya los seis pollitos que nacieron en esta prueba este fue el que quedó y claro después ya con el tiempo lo rompimos y esto es lo que se podía apreciar. No estaba claro del todo se veía como un poco pastoso señal de que posiblemente comenzara el desarrollo pero que se paró rápidamente que duró muy poquito y puede ser por muchas causas no necesariamente tiene que ser por culpa de la incubadora también a lo mejor es que no estaba bien fecundado o no estaba en las condiciones óptimas para la incubación. Pues nos vamos a sentar aquí en la mesa con tranquilidad vamos a abrir nuestra incubadora y vamos a ir contándote poco a poco qué es lo que nos ha gustado y qué no de este pequeño dispositivo como te he dicho en la introducción del vídeo pero la vamos a abrir vamos a ver qué distribución tienen los componentes en la parte que no se ve a simple vista más allá de la bandeja donde van los huevos de la parte del agua y todo lo demás ya que la tenemos vamos a conocer la distribución que nos presenta pues bueno vamos a entrar ya en materia ya conocéis si no para los que los que veáis este vídeo no los otros estos son los compartimentos que hicimos para el agua en vez de uno solo pues lo dividimos en tres para así conseguir la humedad relativa que yo no sé por qué así todo durante la incubación con uno con un compartimento solo teníamos en torno al 75% de humedad relativa hemos tenido fases de la incubación que hemos estado incubando sin nada absolutamente nada de agua y con eso hemos tenido una humedad todavía un poquito alta pero que todavía estábamos en ese rango que nos servía para poder incubar así que fijaros bien que en nuestra casa no solemos tener problemas para lo que es el tema de de la humedad relativa pero cuando la tapábamos y la poníamos a funcionar sin nada de agua estábamos en unos parámetros buenos para incubar lo que voy a hacer a continuación es desatornillarla y vamos a ver el interior ya le hemos quitado esta tapa interior que lleva justo en el centro y ya veis el pequeño ventilador que tiene esta pequeña turbina y fijaros que resistencia tan pequeñita que trae no tiene mayor historia tiene el compartimento justo para lo que veis no tiene mayor historia y ahora vamos a intentar quitar toda esta parte blanca que es la que deja al descubierto el termostato vamos a ver si es posible pero fijaros que parecen artilugios complicados sobre todo si no entendemos y no tiene mayor historia el ventilador siempre encendido y el termostato activando o desactivando según la temperatura la resistencia la resistencia que nos trae y si le quitamos la parte blanca donde prácticamente está todo el soporte de huevos y demás que da el descubierto aquí está el termostato esta es la parte trasera de la placa de circuito impreso del termostato que trae esta pequeña incubadora y si podemos ver si nos fijamos un poquito más por ejemplo aquí en esta pata que trae una de las patas que trae la incubadora para elevarla un poco de la superficie donde la pongamos tiene estas ranuras para la renovación del aire interior y aquí un poquito más abajo aquí veis también tiene más orificios para la renovación aquí se ve tiene un pequeño condensador cerámico que eso ya forma parte de lo que es la circuitería del termostato pero aquí podemos ver también que tiene pues la entrada de aire para la oxigenación y eso unido a la parte de la tapa de cristal que no va a hermética pues hace que la renovación del aire sea más que suficiente aquí está de nuevo formada y ya habéis tenido la oportunidad de ver que es muy simple que no tiene tampoco mayor historia ni mayor problema después en el display pues tampoco tiene historia alguna tiene el botón mejor dicho el led de work de cuando está encendida la fuente de calor la resistencia y el botón set cuando está encendido es cuando pulsamos la tecla set para acceder a la temperatura si queremos darle más o darle menos temperatura es una especie de calibración que podemos hacer con esta incubadora al principio ya lo visteis en los vídeos que hemos dedicado a esta pequeña incubadora que lo primero que hicimos es meter en el interior un termohidrómetro para ver la temperatura a nosotros en el lugar que la pusimos aquí en nuestro pueblo pues nos daba buena temperatura con el ajuste tal y como venía de casa por lo cual no tuvimos que tocarle si tú por ejemplo tienes que darle o quitarle temperatura según la medición que consigas en el interior simplemente con pulsar la tecla set ver que se enciende aquí el pilotito de set y darle hacia arriba o hacia abajo lo que necesites para compensar el interior pues con eso prácticamente podemos echar a andar esta pequeña incubadora en el tema de volteo es bastante simple en este tipo de incubadoras al quitar la tapa pues rápidamente se nos irá temperatura y humedad relativa no tienes que preocuparte por eso si volteamos los huevos pues un par de veces 3-4 al día tampoco va a suponer ningún problema además el volteo si ponemos los huevos con la punta hacia abajo con la punta hacia abajo importante simplemente con desplazar así de esta forma una vez los huevos ya es más que suficiente se trata de que los huevos tengan movimiento aunque sea por unos segundos aunque sea levemente con eso es suficiente para el tema de volteo al ser una incubadora pequeñita y ya habéis visto que en el centro tiene los componentes ubicados la pequeña turbina o ventilador como quieras llamarlo o abanico también se llama en alguna zona y la fuente de calor al estar ahí bien centradas y estar el pequeño ventilador siempre en funcionamiento constante pues es una superficie que es pequeñita por lo cual la temperatura va a ser homogénea va a ser la misma temperatura la que tengamos a la altura de los siete huevos por ese espacio reducido pues evidentemente lo tendremos más fácil en el tema de la temperatura si hablamos de la humedad relativa ahí poco te puede aportar simplemente algunos consejos va a depender de la zona donde te encuentres nosotros prácticamente no hemos usado agua y ya viste que hicimos dos divisiones para compartimentos que tuviera tres compartimentos y así poder dosificar el agua pero después de ir conociendo poco a poco nuestra incubadora nos dimos cuenta de que sin agua en estos momentos de primavera que hicimos las pruebas pues iba perfectamente y obteníamos los parámetros ideales para una incubación buena tienen la ventaja de que si en tu lugar tienes problemas para la humedad relativa fíjate todo el canalillo que tiene dedicado para el agua tienes que prestar mucha atención a la cantidad de agua que utilices por una sencilla razón no te puedes pasar porque el agua no puede rebosar porque si cae aquí ya has visto lo que hay en este compartimento estamos hablando del pequeño ventilador y la resistencia de silicona por lo tanto ahí hay tensión de la casa en nuestro caso 220 voltios no podemos pasarnos en exceso del agua y lo mismo que os estoy diciendo el tema de la humedad relativa en algunos sitios este agua este compartimento se vaciará más rápida o más lentamente ahí no queda otra opción que probar probar experimentar y ver qué tiempo tarda en consumirse para que no se quede sin agua y por supuesto para poder reponerla rápidamente es una incubadora que tenemos que prestarle mucha muchísima atención no por el hecho de que no sea automática y tengamos que voltear manualmente los huevos no me refiero a eso me refiero a que con este espacio tan reducido que tiene pues imaginaros aquí dentro que lo hemos visto en nuestros vídeos en las incubaciones con huevos de codorniz no hay demasiado problema porque es un pájaro pequeñito y había espacio suficiente pero con el tema de los huevos de gallina sí hay problemas hay problemas y bastante importantes y el problema es tengo aquí unos huevos a mano cuatro en concreto pero nos vale para explicar que si los huevos son pequeños encajan perfectamente pero en cuanto tenemos un huevo de este tamaño que se sale un poquito de lo normal veis choca y se queda inclinado para afuera después a la hora de poner la tapa pues no encaja nada pero que nada bien y si la forzamos rompemos el huevo es uno de los principales problemas que tiene sabemos que es pequeña pero tenemos que incubar huevos que no sean extremadamente grandes por eso aunque ponga que es una incubadora para siete huevos siete huevos de gallina que no sean muy grandes o que haya algunos pequeños para contrarrestar el tamaño grande de otros y por supuesto se me viene a la cabeza huevos de especies que son más grandes que el de la gallina algunas especies de pacto gansos oca olvidaros porque aquí no se pueden meter siete huevos de esas especies después por contra pues bueno de gallinas más pequeñas diferentes razas ornamentales faisanes perdices codornices de todo eso pues cabe a la perfección pero repito huevos que sean prácticamente de gallina grandecitos o especies que sean iguales o mayores no caben en esta incubadora ¿por qué? porque no hay espacio suficiente y al poner la tapa podríamos dañar los huevos si pretendemos cerrarla como debiéramos o como aconsejan en las instrucciones es uno de los pequeños problemas que presentas y si estamos comentando el espacio de los huevos para empezar la incubación pues cuando estemos ya en el momento de los nacimientos ni te cuento si tenemos los huevos que prácticamente casi no caben cuando los pollitos están empezando a nacer el espacio es mínimo muy muy reducido por lo cual tenemos que estar muy pendientes al momento de los nacimientos porque en el momento que salgan tenemos que sacar el pollito de ahí ¿por qué? porque no hay espacio para que tenga un nacimiento cómodo bueno cómodo entre comillas ¿no? porque ya el nacimiento de por sí es complicado pero nos encontramos también con que en el momento que sale un pollito pues la humedad relativa en el interior se dispara y se condensa todo lo que es la tapadera de hecho nosotros a la hora de grabar que ya para incubar no es un problema es un problema para nosotros para poder hacer el vídeo medio en condiciones pues rápidamente de que el pollito ya tenía casi toda la cáscara rota ya cuando empezaba a respirar y a bregar en el interior del huevo para salir ya estaba toda la parte de la tapa totalmente empañada no se veía casi nada del interior rápidamente teníamos que limpiarla con un trapo y rápidamente grabar porque a medida de que pasaban los segundos otra vez se volvía a empañar señal de que aquí dentro un pollito o dos rápidamente hacen que la humedad relativa se dispare por lo tanto una incubadora para estar pendientes también al día de los nacimientos e ir retirando el pollito y la cáscara del huevo que vaya saliendo para así dejar un espacio cómodo a los demás pero por todo lo otro pues ningún problema hemos obtenido buenos resultados y la verdad que contentos con esta incubadora hay que estar pendientes no sólo por el hecho de que no sea automática son los pros y los contras de esta pequeña incubadora una incubadora que nos ha ido bastante bien que es económica es una incubadora para criadores que quieran sacar esporádicamente alguna especie en concreto y lo que sí recomiendo es que ya que tenemos una capacidad de siete huevos una capacidad muy reducida que aquí es donde se hace muy importante nuestro trabajo si tenemos por ejemplo un gallinero con un gallo y ocho o diez gallinas y pensamos incubar siete huevos pues lo mejor es hacer una cosa coger el gallo y apartarlo con dos gallinas por ejemplo durante una semana para coger esos huevos y que aumente las posibilidades de fertilidad ya que estaría el gallo con dos gallinas y no con todo el resto entonces nos aseguramos de que tenemos poco espacio pocos huevos pero con más garantía de que sean fértiles todo eso aparte del cuidado de los huevos la temperatura antes de la incubación y demás porque en incubadoras tan pequeñas de tan poca capacidad es donde nuestro papel cobra más relevancia nuestro papel en el cuidado de los huevos y selección de los que hayamos escogido para incubar en esta pequeña incubadora pero como norma general muy contentos con el resultado que hemos conseguido obtener de este pequeño dispositivo y por supuesto aquí en nuestro canal vamos a continuar conociendo diferentes modelos y al igual que hemos hablado hoy de las ventajas y de los inconvenientes que te puedes encontrar después de aplicar nuestra experiencia en este vídeo final pues te sirva a ti algún día de ayuda para sacarle el máximo rendimiento y siempre intentando que tú comprendas que simplemente una incubadora no se trata de un artefacto de que convierte en pollito todo lo que le metemos mucha parte de la culpa o mérito de los resultados está también en nuestras manos así que por hoy finalizamos ya con esta pequeña incubadora para siete huevos de capacidad de la culpa de la culpa Gracias por ver el video.